Hola, hola, ¿qué tal? Aquí es Omega Yuyis. Como siempre, ya saben, compartiéndoles las ofertitas y las novedades del Dollar Tree. Vamos a ver qué fue lo que llegó en esta ocasión. Y lo primero que les voy a mostrar son esta calavera de cerámica que está bien bonita. Es para poner aquí una velita pequeña, pero tú la puedes decorar como tú gustes. Está muy bonita y pues ya saben, me encantan estas cositas, las catrinas, en fin, todo. Pero yo les voy a seguir compartiendo todas las ofertas y una de ellas, cosas novedosas, son estos dinosaurios. Ya saben que a mi nieto le encanta y estamos planeando hacerle su cumpleaños. Así que miren, este dinosaurio es para decorar, viene así de cartoncito, pero está bien, bien bonito. Miren, le compré uno de estos y otro así. Miren el dibujito. Y pues viene con su gorrito y toda la cosa, mide 30 inches para que se den una idea. Está grandecito y viene con sus hilos muy, muy novedoso. Este tinte de pelo que es para el tono blonde hair color. Ya lo he probado, me gusta y dice New Pouret. Y lo compré en este tono. Ya en otra ocasión les he mostrado cómo viene este tinte y la verdad que dura bastante, sale bueno. Algo también que me encantó es de la marca Paper Maid, miren. Estos dicen que son oficiales de la Box Tops. Y viene así, miren, vienen ocho. Wow, vienen bien bonitos y pues lucen así, bien de oficina. Vienen ocho. Ocho lapiceros, wow. También compré estos calcetines que siempre me han encantado. Yo siempre se los ando compartiendo. Estas son de la marca Snookadum. Miren, vienen con sus gomitas para que uno no resbale. Y aquí en la ciudad de Nueva York hace mucho frío. Algo novedoso también que llegó a la tienda es este Ajax Classic Detergente con Fragancia Max. Y es este, dice que limpia de verdad para 6 lavadas, 20 onzas. Bueno, viene así, huele riquísimo. Y pues lo voy a tratar. A ver qué tal. Uno de mis favoritos son estos. Que son estas bolsas resistentes. Miren, vienen 7. A veces encuentro las que tienen con 9 bolsas. Y pues sería una lástima que aumenten los precios. Porque encontrar esto a un dólar es una ganga aquí en la ciudad de Nueva York que todo es caro. Bueno, de Elf llegó esto nuevo. Dice que es World Out Ready Hidratation Stick. Es una barra hidratadora, ¿verdad? Que ya está lista para usarse. Es de la marca Elf. Marca Elf es una marca económica, pero también tiene algunos artículos un poco caros. Viene así, en esta barrita. Pues viene bastante cantidad, miren. Bueno, no le sigo abriendo, pero viene, huele rico. Huele muy, muy, muy rico. Y pues esto tú te lo aplicas en el rostro. Pues para hidratarse. Bien, viene 0.53 onzas. Y esto dice que no te cierra los poros. Que es resistente a la humedad. Viene con chiavara, con infusión natural e hidratantes. Viene con cocoabara, con sábila, con aceite de semilla de uva. Y viene con una hidratación refrescante. Es lo que sientes cuando lo aplicas. Y dice que lo apliques en la cara, en las manos, en los codos. Y en los dedos. Te lo hagas así y pues te lo apliques con movimientos. Este es un producto novedoso. Este producto es este, que se trata de Spring Magi Fab. Es un detergente que viene en 10 bolsitas. Para 10 lavadas, claro. Viene con primavera mágica. Es un gel. Y pues estas bolsitas vienen concentradas. Son para todo tipo de lavadora. Eso es lo bueno. Y tú lo metes antes de cerrar la puerta. Eso es todo. Y pues es para lavar la ropa. Otra cosita novedosa. Es este de la marca Spinex. Esta marca la vi en línea. Y no cuesta un dólar. Esto cuesta más de 12 dólares. Viene así. Y pues esto es para... Dice que viene con un spray. Que tú lo aplicas a la piel. Y después te rasuras. Wow. Vamos a ver cómo es que viene. Y es un rasurador. Ok. Es un rasurador. Bueno, vamos a romper. Vamos a ver cómo se ve. Pues viene una cosita así. Un librito con las instrucciones. Y aquí más o menos muestra. Cómo usar el aparato. Esto es algo novedoso. Esto no cuesta un dólar. Y pues esto es así. Ok. Se los muestro. Cómo es que viene. Viene así. Y pues aquí viene el spray. Y pues aquí es que se le da vuelta. Y sale esto. Que esta es una barrita. Como de jaboncito. Y le das vuelta. Y aquí te sale la navajita de rasurar. Wow. Súper novedoso. Entonces aquí sale la otra. Dos. Y ya. Trae dos para dos usos. Por decir. Te terminas una y empiezas la otra. Aquí obvio. Tú lo vas a sacar. Esto. Y le vas a poner. Ay. Cómo es que es. Este. El agüita. O. Sí. El agüita. Que aplicas. Agua. Y ya después te aplicas el jaboncito. Ok. Está buenísimo. Esto está buenísimo para viajar. Para eso es. Y este es el jaboncito que te untas. Y haces espumita. Y pues ya te rasuras. Está ingenioso. Wow. Yo le doy un 10. A esto. Y. Viene así. Dice que son cuatro. Ok. Cuatro. Las que vienen. Y pues aquí vienen las instrucciones. Pero está. Muy. Muy. Moderno. Me encantó. Y pues esto. Cuesta caro. Por aquí les voy a poner. El precio regular. Así que les sigo mostrando. Otra cosita novedosa. Son estas baterías. Con la. Son 3A. Vienen cuatro. Y son de la. NFL. Batteries. La NFL. Que son el. Fútbol americano. De aquí los Estados Unidos. Y vienen cuatro. Baterías. Viene con su código. Esto no cuesta un dólar. Esto cuesta más de un dólar. Así que. Lo pusieron en la tienda. Compré otras. Medias. De la misma marca. Que son para adultos. Miren. Son en rosado. Y también vienen con sus. Vomitas. Esto está bien calientito. Y bien suavecito. Otra cosa novedosa. Es esta de la marca. A Fitcher Price. Y esto es algo bien novedoso. Porque estas son unas. Wipies. O toallitas. Mojadas. Que. Tú lavas la lengua. Y los dientes. A los niños. Cuando son pequeñitos. Así como mi nieto. Vienen libre de floruro. Libre de azúcar. Y vienen con. Silitol. Ok. Entonces. Con esto. Limpia la encía. Y los dientes del niño. Sobre todo. Cuando vas de viaje. O. Que se te duerme el niño. Pues en lo que se duerme. Le metes rápido esto. Y le limpias. Una buena opción. También. Van a estar por tiempo limitado. Porque esto. No lo ponen de siempre. Y pues. Otro. Que me encanta. Uno de mis favoritos. Este jabón para mi esposo. Que ya se lo mostré. En otra ocasión. Y se llama. Iris Spring Classic. Original. Viene dos. Huele riquísimo. Y pues con esto. Le encanta a mi esposo. Pues. Estas fueron todas. Mis compitas en esta ocasión. Muy poquitas. Todas novedosas. Espero. Que este video. Haga sido de eso. Claro. Y. Como siempre. Te pido. Me regales un like. Lo compartas. Dejes aquí abajito. Un comentario. Y nos vemos. Aquí en este canal. De XoMes. Hasta pronto. Bye bye.